La oposición venezolana por unanimidad de los principales partidos políticos decidieron nombrar al ex diplomático Edmundo González Urrutia como el candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro como representante de la oposición. ¿Qué puede ocurrir ahora y cómo reaccionará el régimen de Maduro? Para analizar este y otros temas hemos invitado a José Amalio Graterol, secretario político de 20 Venezuela, el partido que representa María Corina Machado. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, se demoraron horas. Yo estuve siguiendo muy de cerca la reunión de ayer y fueron horas reunidos y llegaron a la conclusión de que por unanimidad decidieron que sea el ex diplomático. ¿Tienen noción de qué ha dicho el régimen al respecto? Bueno, no sabemos lo que ha dicho el régimen porque sencillamente lo que han hecho es extender, sin que nadie haya pedido, 72 horas más el lapso para la sustitución de candidatos. Tenemos que entender el contexto. Estamos en Venezuela, hay una situación de un bloqueo electoral generado por el régimen. María Corina Machado ganó de forma casi unánime las elecciones primarias, no se le permitió, se le inhabilitó injustamente y legalmente para ser candidata. Ella decidió que era la doctora Corina Lloris sin ninguna razón, no le permitieron la postulación a la doctora Corina Lloris y ahora el señor Edmundo, el embajador Edmundo González Urrutia, quien ya está postulado, ya está inscrito por la tarjeta de la mesa de la unidad democrática. Va a ser el candidato de todas las fuerzas opositoras. Lo que queremos es que ahora la candidatura del señor Manuel Rosales, gobernador del Estado de Zulia, quien renunció a la candidatura y solicita la sustitución por el Mundo González, se haga efectiva. En el caso que el régimen permita que se hagan elecciones justas, algo que muchos en el mundo dudan, y en el caso de que el ex embajador logre ser presidente de Venezuela, ¿qué papel jugaría María Corina Machado? Y sería la vía, el doctor Edmundo González Urrutia, para un gobierno de transición, para poder ir nuevamente, luego de que se resuelvan serias circunstancias en Venezuela, ir nuevamente a unas elecciones libres y competitivas en democracia en el país, donde seguramente María Corina Machado será la presidenta. José Amalio Graterol, gracias por estar con Univisión 23, muy amable. Gracias a ustedes, siempre a la orden, y esperemos en las próximas horas que algo pueda ocurrir bueno para el país, o bueno o negativo. Sí, hay que esperar a las próximas horas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.